El sector textil de zona franca a través de la central sandinista de trabajadores plantean el incremento del 10% en el salario que el techo del impuesto sobre la renta sea de los 200 mil córdobas hacia arriba. El reporte con José Abraham Sánchez. La central sandinista de trabajadores llevará como propuesta ante el gobierno y patronal el incremento salarial de 8 mil a 10 mil córdobas para el sector de zonas francas y que los trabajadores que ganen 200 mil córdobas al año sean exonerados del impuesto de parte de la Dirección General de Ingresos, según el dirigente sindical Roberto González. El ánimo de esta propuesta tampoco es desestabilizar la economía, desarticular lo que ha sido la estrategia de recaudación tributaria del gobierno, por el contrario, hemos respaldado y hemos sostenido que esas medidas tributarias se puedan traducir en mejores beneficios y obras para la población, para el pueblo, para los trabajadores, como en efecto se han venido desarrollando, pues, carreteras, hospitales, escuelas. Entonces la propuesta es llevar el techo a 200 mil córdobas. Esa es la propuesta que estamos presentando, tampoco estamos cerrados con ese tema, pero tampoco hay que tenerle miedo, pues, ni nuestro gobierno ni los empresarios. Son temas que en el día a día se abordan, se discuten y se les busca alternativas y solución. Esperan que más de 150 mil trabajadores de zonas francas sean beneficiados si se llega a un acuerdo tripartito. Los trabajadores expresan y plantean y proponen temas que tienen que ser revisados con mucho acierto, con mucha precisión. Nos estamos refiriendo al tema del costo de la vida, del costo de la canasta básica, porque el deterioro a través de la inflación y de los precios alcistas de los especuladores debilita también la capacidad de compra, debilita el salario de los trabajadores, el ajuste que se logra. También los trabajadores han planteado de que es importante y urgente plantearle, y se lo hemos planteado a nuestro gobierno, el tema que tiene que ver con la aplicación del impuesto a la renta al trabajo. Hasta ahora el salario mínimo de un trabajador de zonas francas es de 8 mil córdobas ante la canasta básica de 53 productos que ya sobrepasa los 17 mil córdobas según informe del INDE. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción Difícil.